de la mañana con ocho minutos el caso susana villarán señor señor acá hay un documento que tengo en mis manos que vamos a compartirlo ahora mismo con ustedes porque tenemos que comenzar a ver yo insisto yo insisto el tema keiko fujimori no es el único problema que pasa en el país el tema alan garcía tampoco y comencemos a ver exactamente quiénes más están en lista de espera quiénes más están propensos a caer finalmente en garras en manos de la justicia para que puedan ser sometidos a mecanismos legales que tienen que ser aplicados para que se pueda garantizar la justicia verás efectiva que se necesita ante tanta corrupción que en cierto modo convirtió a una en forma pestilente nuestro sistema político en un descontento general de toda la sociedad que eso tiene prontamente que acabar dimos a conocer transcurso de estos días en esta semana por un tema la coyuntura hemos dejado finalmente tema para el día de hoy la forma como es que la señora susana villarán terminó beneficiándose con contratos con contratos que se pagaron con fondos directamente recaudados es decir usted señor taxista se le han puesto por ahí alguna multa y se ha ido a pagar su multa como buen ciudadano parte de esa multa se va al abogado de susana villarán si usted señor señora vecino vecina se fue a pagar en lima metropolitana en la municipalidad sus tributos por áreas verdes parques y jardines seguridad ciudadana por residuos sólidos sus impuestos prediales si usted se fue a pagar todo su derecho ciudadano según la cartilla que le entregan cada año por ejemplo parte de esos tributos que usted ha pagado se fueron a parar al bolsillo del abogado de la señora susana villarán y no solamente de susana villarán también por ejemplo de Jaime Shimabukuro quien ha sido su gerente de promoción de la inversión privada lo mismo que Jaime Villafuerte lo mismo que Giselle Segarra que también ocupó esa gerencia lo mismo que por ejemplo que Diego Ferré Murguía que también ocupó esa gerencia y lo mismo que Víctor Madueño y que también José Miguel Castro quienes quienes han sido sus gerentes generales estas personas están inmersas dentro de esta investigación que se le sigue desde el ministerio público por la presunta bueno ya bueno pongamos en presunción porque ni siquiera aún hay una sentencia pese a que hay la declaración directamente del implicado como Jorge Barata aunque la otra parte diga que no es cierto por la presunta entrega de tres millones de dólares para que pueda financiar la señora Susana Villarán su campaña contra la revocatoria que pesaba en su contra al inicio no más de su gobierno municipal hablamos en cantidad de dinero una cifra que supera el millón de soles que se viene pagando solamente en abogados abogados que se paga desde la municipalidad debido a una directiva de la ley de la ley servir perdón donde termina diciendo que aquellos funcionarios o ex funcionarios que estén siendo procesados por actos propios de la función valga la redundancia que hayan ejercido en el periodo que ellos han sido gobierno tienen el derecho de tener una defensa legal pero aquí caemos directamente con la disyuntiva la investigación que se le sigue a Susana Villarán a Shimabukuro a Villafuerte a Castro a Cegarra a Madueño a Ferré ¿Acaso es competencia o es una investigación denuncia propia de las funciones? ¿Haber recibido aparentemente tres millones de dólares como pago de Odebrecht para que finalmente pueda financiar su campaña contra su revocatoria ¿Es un tema propio de sus funciones? Los contratos que hemos mostrado hace unos días atrás suscritos por la municipalidad con los abogados de esas personas investigadas, procesadas por las leyes peruanas, por la justicia peruana, por el ministerio público ¿Esos contratos, por ejemplo, son legales? ¿Son irregulares? ¿Escapan de todo marco normativo, marco regular? Si me confirmas, Tania, por favor, si tenemos el cuadro en estos momentos, para que vean ustedes cuánto es lo que por año han sacado estas personas Acompáñenme, por favor, en la lectura de estos cuadros, siendo las 8 de la mañana con 13 minutos Y lo vamos a analizar directamente con el abogado especialista en Derecho Municipal, Luis Pastor Vemos, por ejemplo, en el cuadro, fuente Cuadro elaborado por exitosa Cuadro propio Vemos, por ejemplo, año 2017 Susana Villarán se benefició con 40 mil soles De todos los limeños 40 mil soles salió del bolsillo de los limeños Para que se pague al abogado en el marco de esta directiva de la ley Servir, que ya les expliqué 2017, 40 mil soles 2018, 137 mil 200 soles En total, lo que viene recibiendo la señora Villarán Va por los 177 mil 200 soles Para su abogado Eso es lo que le cuesta el abogado a Villarán Giselle Segarra 144 mil 720 soles Pero claro, Giselle Segarra Vale la aclaración Recibió dos pagos Que suman esa cantidad El primer pago es de 72 mil 360 soles Que lo recibió un 6 de abril del 2017 Seis meses después Recibió la similar suma Oiga, tan caro es un abogado 144 mil 720 soles en total En dos pagos Jaime Shimabukuro 77 mil 760 soles El 2017 75 mil en 2018 Vine recibiendo en total 152 mil 760 soles Jaime Villafuerte Recibió dos pagos Dos pagos, por si acaso El 2018 El primero es del 23 de abril De 60 mil Y el 7 de agosto Cuatro meses después Otros 60 mil Que te suman los 120 mil José Miguel Castro Este Miguel Castro Ha sido el exgerente general De la señora Villarán Y que incluso ha transferido Antes que exista la orden fiscal Para que no pueda transferir Sus propiedades Ha transferido Una propiedad que bordee El millón de dólares O supera el millón de dólares Ha transferido a su esposa Para que en caso Que reciba una sentencia Simplemente No tenga la capacidad económica De poder hacerlo En caso de una reparación civil Pero sin embargo Él se benefició Con 126 mil 400 soles El año 2017 126 mil 400 soles En un solo contrato Un solo contrato No hablamos de dos Como en otros casos Un solo contrato 126 mil 400 soles Víctor Madueño 47 mil 200 soles 2017 70 mil soles El 2018 Que suma Los 117 mil 200 Que vemos en pantalla Diego Ferré El año 2018 70 mil 800 soles En total Para la defensa legal Y hay una persona más También Dentro de este proceso Como Joana de la Torre Ugarte Con 90 mil soles Por ejemplo Ahí vemos Solamente en ese grupo 999 mil 80 soles ¿Qué podríamos hacer Con una suma Que se aproxima Al millón de soles En beneficio de los limeños Aquellos limeños que pagan Su tributo Su impuesto Su impuesto predial Que paga su alcabala Que paga su multa Esa plata Que tendría que invertirse En los limeños En la ciudad Termina yendo Casi un millón de soles Solamente al bolsillo De los abogados De los implicados En estas investigaciones Que estamos mencionando Pero hay otro cuadrito más De otros procesados Que terminan finalmente También beneficiándose Acogiéndose A ese beneficio Que es Bordea Por lo menos Cerca de los 200 mil soles Pero funcionarios De Castañeda Que están fuera del caso Que se les sigue Por los 3 millones De dólares A los antes mencionados Doctor Luis Pastor Buenos días Bienvenido A Éxitos a Domingo Ahí hemos visto Las cifras en pantalla La gente pudo verlo Dígame usted Por favor A ver explíqueme En el derecho Municipal Dentro de todo esto ¿Es regular Legal La forma ¿Cómo se paga? Yo considero Que es 100% Es una irregularidad Lo que está sucediendo Debo explicarle A la comunidad Nacional Lo siguiente Las autoridades Los servidores públicos En cualquier entidad Del estado Actúan De tres maneras Con actos De gobierno Resoluciones Acuerdo de consejo Desordenados Dos Con actos administrativos O sea Resoluciones Decisiones En el ejercicio De su función Y con actos De administración O sea La ejecución Por decirte De una multa De una sanción Etcétera Entonces Cuando un funcionario Se equivoca Etcétera O es cuestionado Obviamente Tiene que ser defendido ¿Cierto? Por la procuraduría O en todo caso A través de un tercero Que sería este caso Por lo tanto La información Lo que se está procesando Lo que se estaría procesando Digamos A Susana Villarán No es por un acto De gobierno Ni acto administrativo Ni acto de administración Ya Es por una eventual Acuerdo de voluntades Con un tercero A fin de que financiar Una actividad De naturaleza política Sin embargo Estamos hablando De un pago Que sale aquí De forma regular Un pago Que incluso Existe previo Contrato Suscrito por la municipalidad Y los abogados De esas personas Efectivamente Tal como Se ha argumentado A través de dos documentos Uno Primero Un comunicado De la municipalidad De Lima En la cual La municipalidad Justifica El pago El pago Que ha hecho No solamente El abogado De Susana Villarán Sino también El abogado De una persona Vinculada A Luis Castañeda Alosio Por respecto A esa obra Que se financió A través de OAS Entonces aquí Han emitido Un comunicado Señalando que esto Se ha realizado Al amparo De la ley Servir Pero la ley Servir No dice eso Si podemos poner En pantalla Tania Por favor En estos momentos Los documentos De la ley Servir Donde exactamente Se ve La forma Cómo es Que tendría Que funcionar Estos pagos A favor De aquellos Funcionarios O ex funcionarios Que hayan sido Procesados O que estén siendo Procesados Por un tema De propio De sus funciones Tenemos por ejemplo Algunas partes De la ley De esa directiva De la ley Servir Donde especifica Bajo qué criterios Se puede Si beneficiar A estos funcionarios O ex funcionarios En la defensa legal Que podría ser Por ejemplo Un extremo Doctor Pastor Un tema por ejemplo De no sé De omisión de funciones Un tema de abuso De autoridad Que así alguien Lo pueda considerar Porque va y me cerra En mi local Y digo es un abuso De autoridad Y lo meto Lo meto en denuncia Un ejemplo concreto Recordarás Cuando se quiso Tomar la parada Y se mató A un caballo ¿No? Claro Ahí se estaba realizando Un acto Administrativo Se estaba ejecutando Errores Defectos y virtudes Ahí por ejemplo Asume la defensa Y lo financia La municipalidad De Lima Eso es un acto Vinculado al ejercicio De la función Para la cual fue elegida Por ejemplo Tengo aquí en mis manos Dentro del artículo 5 Disposiciones generales De este documento Allí por ejemplo Vemos Contenido de derecho De defensa y asesoría En el párrafo Que vamos a dar lectura En este momento Si nos pueden seguir Lo que nos están Siguiendo por televisión Pueden leerlo con nosotros En redes sociales De igual manera Por ejemplo Dice Ahí está el contenido Bajo qué criterios Se puede dar Se puede aplicar Esa defensa legal El beneficio De derecho de defensa Y asesoría En el derecho Individual Que tienen los servidores Y ex servidores civiles De conformidad Con lo prescrito En el literal Literal Y del artículo 35 De la ley De servicio civil De artículo 154 Y viene Párrafo más abajo Dice Para solicitar Y contar Con la defensa Y asesoría legal Asesoría contable Económica O afín Con cargo A los recursos De la entidad Que corresponda Para su defensa En procesos judiciales Administrativos Constitucionales Arbitrales Investigaciones congresales Y policiales En los que resulten Comprendidos Sean por comisiones Por ejemplo Ahí te precisa En los que resulten Comprendidos Sean por omisiones Actos administrativos O de administración interna O decisiones adoptadas O ejecutadas En el ejercicio Regular de sus funciones O actividades Bajo criterios De gestión En su oportunidad Inclusive Como consecuencia De encargos Aún cuando Al momento De iniciarse El proceso Hubiese concluido Su vinculación Con la entidad Por ejemplo En el siguiente cuadro Si podemos Podemos poner En la siguiente pantalla Que tenemos Por ejemplo En la siguiente Tania Cuando menciona Por ejemplo Ahí está En la pantalla Doctor Pastor Dice la letra Este beneficio Se extiende A todas las etapas De los procesos Mencionados En el párrafo precedente Lo que mencionaba Ojo Que criterio A su conclusión Así dice El ejercicio Del derecho Que se refiere El presente Numeral También Puede comprender A recibir Defensa Asesoría En la etapa De investigación Preliminar Investigación Preparatoria Claro Es el beneficio Que tú recibes Que tú recibes Siempre y cuando Hayas cometido Presuntas irregularidades Dentro del ejercicio De tu función Así es Las disposiciones Legales No se interpretan Por pedazos Por retazos Si no es Integralmente ¿Cierto? Y respetando El principio De la jerarquía Todas estas disposiciones Que tú has mencionado Están amparadas Principalmente En la ley Es la ley De servir Y ahí dice Claramente Es en el ejercicio De las funciones O sea El hacer O el no hacer Pero en el ejercicio De su función En el ejercicio De mis funciones Yo puedo incurrir En un no hacer Omito Omito por ejemplo Recoger los residuos sólidos ¿Por qué? Porque tal vez No están los trabajadores O se acabó el contrato El no hacer Y el hacer Es justamente Una decisión Institucional A través de Las respectivas Acciones Una denuncia En ese extremo Es válido Que si la municipalidad Le financie La defensa legal Por cuanto Es un tema Propio de sus funciones Por supuesto que sí Ahora En el extremo De cuando no es Tenemos un tercer cuadro Doctor Pastor Que lo ponemos A continuación La improcedencia Del beneficio De defensa Y asesoría Hay dos puntos Dos acápites Que El siguiente Es un último cuadro Si podemos ponerlo Por favor En respecto A la improcedencia Del beneficio Y asesoría En el punto B Centrémonos Directamente En el punto B Dice Cuando el solicitante El que pide La defensa legal No obstante Tener la calidad De denunciado Investigado Procesado Imputado Demandado Testigo Tercero Civilmente Responsable De ser De ser El caso O haya sido Citado Para la actuación De alguna Prueba De los procesos Procedimiento Previo De investigaciones A que se refiere El artículo El numeral 5.2 Del artículo 5 Que hemos dado Lectura Dice De la presente Directiva Los hechos Bajo qué circunstancias No reciben Esa asesoría Legal Esa defensa Legal Si los hechos Imputados No estén Vinculados A omisiones Acciones O decisiones En el ejercicio Regular De sus funciones O bajo criterios De gestión En su oportunidad Como servidor civil O ex servidor civil De la respectiva Entidad Derivadas De la Derivadas Dice la parte final Del ejercicio De la función pública Recibir una No sé si decirlo Coima Pero recibir Un financiamiento Que luego no ha sabido Responder Ni esclarecer Ante las entidades Pertinentes Para que hagas Una campaña Contra tu revocatoria ¿Es parte De tu función? No es parte De la función Pública Entonces Esa disposición Que has Desglosado Aclara Definitivamente Entonces ya no es Un juicio Arbitrario Subjetivo Sino la norma De manera exprisa Prohíbe Utilizar Los fondos públicos Para el financiamiento De la defensa En un acto Que no tiene Nada que ver Con la función Pública Como es este caso Que se está Investigando ¿Cierto? Porque se está Investigando ¿Se está Investigando qué cosa? Un indicio De que se habría Llegado A un acuerdo De voluntades Para recepcionar Un fondo Ilícito Para una actividad De naturaleza Política ¿Podríamos considerar Como una actividad Propia de la función Que una alcaldesa Esté por ser Vacada Y ella Tenga que hacer Una campaña Política Para que evite Su vacancia? Por supuesto Que Por supuesto Que esa es una Clara irregularidad Te pongo un ejemplo El ejemplo Concreto sería El siguiente Entonces Que el señor Ollanta Remita Su recibo El recibo Honorario Del estudio Que lo está Defendiendo Nakazaki A Palacio De Gobierno Que lo vaya A Palacio De Gobierno Y lo pague ¿No? ¿Cierto? Entonces Que igual El señor PPK Por la denuncia Que está Entiendo Que se va A iniciar Se va A proceder Entonces Que remita También Que lo pague Palacio De Gobierno Que lo pague Palacio De Gobierno Y todos Aquellos Que hayan Pasado Cumpliendo Una determinada Función Pública Por todas Las supuestas Irregularidades Entonces Tendrían Que pasar Su cheque Al Palacio De Gobierno Al Ministerio De Comunidad y Finanza Para que Todos Nosotros Asumamos El financiamiento Del pago De esa Defensa Legal Eso No está Sucediendo Y entonces ¿Por qué Si sucede En la Municipalidad De Lima? Yo creo Que acá Hay un dato Muy importante Que tú has señalado Y que no solamente Se refiere a Susana Villarán Recordemos Que la defensa Cuando Susana Villarán Era alcaldesa La Procuraduría El equipo De abogados Eran personas Vinculados Al IDL ¿Cierto? Al Instituto De Defensa Legal Ok Ese es un dato Importante Pero en segundo lugar También Esta investigación Que ha desarrollado Exitosa A través De tu persona También Involucra A una persona Que tiene que ver Con esta gestión La de Castañeda Al ocio Cuando él justifica El hecho Del pago A esta persona Que la Municipalidad Ha pagado Al estudio Jurídico X Tengo entendido Mario Rodríguez ¿No? ¿Cierto? Entonces Cuando justifica ¿Cómo lo justifica? Le dice Por si acaso No solamente Se le está pagando Al abogado De ella De mi personal Sino también Al personal De Susana Villarán Y a la misma Susana Villarán Por todas Estas infracciones Aparentemente Investigadas O sea Es una forma De justificación Como diciendo Cierto Por si acaso Si me procesan A mí También deberían Procesarla Acá hay tres Responsables Y sobre Bajo ese criterio Cualquier Persona Que pueda Cometer un hecho De corrupción Simplemente No puede acoger Su beneficio Como este Porque reiteramos En el caso De Susana Villarán Hablamos De una defensa Legal En una investigación Que se le sigue A ella Por haber Recibido Dinero De Odebrecht De Odebrecht Y aparentemente Habría cometido Un presunto Hecho de lavado De activos Estamos hablando De una situación Bastante irregular Bastante delicada En un contexto De corrupción Generalizada En la política Nacional Desde la empresa Brasileña Pero que la Municipalidad De Lima Le ha concedido La defensa legal De manera Irregular Pedro Pero doctor Doctor Pastor Es irregular Por donde se lo mire Porque no lo estamos Hablando Diferente fuera Que por ejemplo Esta defensa legal A favor de Susana Villarán Y todos los demás Implicados Shimabucuro Madueño Villafuerte Segarra Ferré Que todos los demás Implicados Están siendo por ejemplo Investigados por el tema De la parada Por ejemplo Fuera otra cosa Porque es un tema De propio De su función municipal Que ha conllevado Un proceso legal Estamos hablando Que le entró Plata sucia Lo dice Barata Y directamente Vincula Villarán Diciendo que Villarán Pidió esa plata Que Castro Fue el nexo Para que le entreguen La plata Y que estas personas Ferré Estaba dentro De las negociaciones Para que termine Dando Madueño Villafuerte Para que terminen Haciendo una especie De acuerdos Fuera de un lado Arbitral Son bastantes Delicadas Cuestionables La forma como Actuaron Y que se le dé La defensa legal Violando Pisoteando Todas esas restricciones Que la misma norma Depone No puede ser posible Que esté pasando Por impunidad Dentro de la misma Municipalidad El ABC Del sistema Nacional De defensa Jurídica Del estado Es clara Y precisa Todo aquel Que recibe Honorario Del estado No puede asumir La defensa Privada Porque esta es una Defensa privada Y este es un llamado De atención Al ministro de justicia Que ya tomó Conocimiento De este hecho Los abogados No pueden asumir La defensa Privada De un hecho Punible Cierto Porque es un hecho Punible En investigación Pero es un hecho Punible Que no tiene Nada que ver Con la función Pública Yo me pregunto Doctor Pastor Y donde se encuentra Procuraduría Municipal Que no percibe esto Exactamente Ahí quería llegar Ahí quería llegar Todos los procuradores De todas las Municipales Saben muy bien Que ellos asumen La defensa De la municipalidad De la institución De los funcionarios Pero cuando hay Una denuncia penal Contra el alcalde Es más Cuando hay Una solicitud De vacancia Que es privada El alcalde Tiene que recurrir A sus recursos Para financiar Esta función La municipalidad No le paga Al abogado Del alcalde Para que lo define Un proceso de vacancia Por supuesto que no Entonces si en una vacancia Que en un grado De gravedad Valga la redundancia Es menor Al de un proceso penal Entonces con mucho Mayor razón Si se trata De un proceso penal ¿Sabes por qué? Porque el agraviado En el fondo En el agraviado En este proceso Contra Susana Villarán El agraviado Los agraviados Somos todos nosotros Exacto ¿Cierto? Somos todos nosotros ¿Por qué razón? Porque se habría distorsionado La voluntad popular Nosotros somos los agraviados Y nosotros somos los que pagamos El abogado Villarán Exacto Entonces por lo tanto No hay racionalidad En ese hecho Doctor Pastor Finalmente Breve por favor ¿Qué tendría que pasar Con esos contratos? ¿Esos contratos De defensa legal A favor de los implicados De forma irregular? Acá tienen que suceder Muchas cosas Uno primero Se tiene que producir La devolución ¿Ok? Ese estudio jurídico Va a tener que devolver Esos recursos Que le ha pagado El Estado Irregularmente En segundo lugar La municipalidad De Lima Debe procesar ¿Ok? A ese gerente De administración Que ha dado pase Acá también hay responsabilidad Del alcalde de Lima Cuarto lugar Ese pago Ya no Al abogado De Susana Villarán Sino De esta persona Giselle Ese es un pago A una persona Que hizo una gestión Por encargo Del alcalde Por lo tanto Acá hubo un acuerdo De voluntades Entre quien Giselle Segarra Castañeda Locio Y el Estado Jurídico ¿Para qué? Para que Para beneficiarse El alcalde de la defensa El estudio con el recurso Es también una causal De vacancia Porque ahí hubo Un acuerdo de voluntades A espalda de la comuna Utilizando los recursos De la comuna Y por lo tanto Finalmente Aquí tiene que haber También la intervención De la Contraloría Del órgano de control Institucional De la municipalidad De Lima Que se ha quedado callada Y también Del Ministerio de Justicia Bien, muchísimas gracias Doctor Luis Pastor Por acompañarnos En esta mañana En este tema Bastante espinoso Y que es importante Darlo a conocer A toda la población A todos los Que se ha quedado callada Y que es importante Y que es importante Y que es importante Y que es importante